Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este reporte, esto va a ser un reporte lunar especial que va desde el lunes 9 de mayo hasta el 15 de mayo y algunos movimientos importantes que vamos a tener también en el mes de mayo. La luna hoy 9 de mayo amanece en el signo de Leo hasta las 6.52 pm que pasa al signo de Virgo. ¿Qué pasa? A partir del lunes 6.52, martes, miércoles y en la madrugada del jueves hasta las 2 de la madrugada vamos a estar más analíticos, meticulosos, detallistas y perfeccionistas. Hay que estar pendientes porque nos podemos poner un poco criticones, eso es importante. Luego el día en la madrugada del jueves 12 el sol va a entrar en el signo de, perdón, la luna va a entrar en el signo de Libra y a las 2 y 34 de la mañana y va a estar el jueves, el viernes y el sábado a las 6 y media de la mañana entra en el signo de Scorpio. Entonces durante todo el jueves y durante todo el viernes completo la luna en Libra. La luna en Libra es esta, la luna del lujo, del confort, es quizás para pasarlo en pareja. ¿Ves? Fíjate, jueves y viernes pasarlo en pareja, salir con la pareja, disfrutar un poquito, ir a algún sitio bonito. Eso sería la luna en Libra y luego vamos a tener un fin de semana con la luna en Scorpio. La luna en Scorpio va a estar todo el sábado, todo el domingo y hasta el lunes a las 7 y 49 de la mañana. Pero vamos a tener un fin de semana con la luna en Scorpio. Esta es una luna de pasión, de pasión, de cosas, de extremismo. Es una luna muy sexual. Yo la llamo la luna del chacachaca. Es un fin de semana para estar erótico y sexual. Pero también con la luna en Scorpio es bueno evitar peleas y conflictos porque nos ponemos muy radicales y es bueno investigar, profundizar. Y bueno, eso es lo que vamos a tener con esa luna en Scorpio el fin de semana del 14 y del 15. Otra cosa importante, el lunes, el lunes, o sea, perdón, mañana martes, mañana martes 10 de mayo, el Mercurio se pone en retrógrado. Mercurio se pone en retrógrado y se va a poner retrógrado hasta el viernes 3 de junio, 3 de junio, o sea, desde el 10 de mayo hasta el 3 de junio, veintitantos días por ahí. Entonces acuérdense que mientras este Mercurio está retrógrado, pues, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, no es bueno comprar celular, todo lo que es la computación, comunicaciones, muchas veces. Vamos a ver muchas, los últimos Mercurio de retrógrado se ha caído, se ha caído Facebook, se ha caído Twitter, han pasado ese tipo de cosas, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, el metro siempre se paraliza. Acuérdense que esto también es el tráfico. Los vehículos, si usted tiene el vehículo con algún problema, se va a acentuar el problema y antes de salir revise cómo va a estar el tráfico, ¿no? Para que llegue a tiempo a todos los sitios y pendiente con las comunicaciones. Cualquier negocio de compra y venta, pendiente. Cualquier negocio de compra y venta, pendiente porque, este, que todo esté bien, que todo esté revisado, anote firme para que haya un compromiso. Otra cosa interesante es que Júpiter va a entrar en el signo de Aries. Júpiter va a entrar martes, mañana martes 10 de mayo, va a entrar en el signo de Aries y va a estar varios meses en el signo de Aries. Va a estar por lo menos dos o tres meses en el signo de Aries, este, mayo, junio, julio, tres meses, casi hasta agosto, en el signo de Aries y, bueno, eso va a beneficiar a las personas del signo de Aries. También va a beneficiar a los Leo, también va a beneficiar a los Sagitarianos, pero sobre todo a las personas del signo de Aries. Si usted es Aries, pendiente. Si usted es Aries, aproveche, aproveche si usted es Aries para, entonces, este, que ustedes puedan, o sea, empezar negocio, si tienen su trabajo, busquen trabajo, lo van a conseguir si no lo tienen. Posiblemente pueden haber mejoras, aumentos salariales. Todo eso va a ocurrir con Júpiter en el signo de Aries. Entonces, Aries está en este momento bien, Aries está muy bien en este momento y las cosas están fluyendo para el signo de Aries, ¿no? El día 20 de mayo el sol va a entrar en el signo de Géminis, de Géminis, y vamos a estar más Geminianos todos, más Geminianos todos vamos a estar. Entonces, eso es un poco las actividades importantes para este mes de mayo, sobre todo la entrada de Júpiter en Aries y el Mercurio retrogrado. Pendientes con las comunicaciones, como se los acabo de comentar. Otra cosa importante que le quería comentar es que si ustedes, por ejemplo, si van a estar, si quieren estudiar la astrología, pueden estudiar la astrología online, con una plataforma que tenemos del Centro Astrológico Venezolano, se comunican a través de mi correo, robertoastroboy.gmail.com, robertoastroboy.gmail.com. Entonces, por ahí, yo les daré información para que puedan iniciar sus estudios. En este momento, en el cielo, en este momento, en el cielo tenemos, a ver si hay aquí, hay algún aspecto importante. Estuvo el suelo, el sol y Mercurio están en conjunción. Se está separando el sol, pero sigue en conjunción. Vamos a estar más acelerados, posiblemente más acelerados con estado de ansiedad y más estrés. Hay que estar pendiente con esa parte. Seguimos con la conjunción Júpiter-Nectuno, que nos aumenta mucho lo que es la intuición, porque además están en el signo de Pisces, pendiente. El Saturno está a 24 grados de acuario, va a retrogradar en cualquier momento, pero seguimos con el problema. Acuérdense lo que dijimos, lo que les hemos dicho en el programa de la guía astrológica, que es Saturno, estar en el signo, Saturno restringe, complica, dificulta y atrasa las actividades. Entonces, Aries, perdón, acuario puede tener problemas de salud, problemas laborales, problemas de pareja. Todo eso, el trabajo estancado, accidente, problemas con vehículos. Pero entonces no solamente es acuario, es el signo de acuario, el signo de Leo, el signo de Scorpio y el signo de Tauro. Estos cuatro signos tienen que cuidarse. Así como Aries está ayudado, Sagitario y Leo, pues tienen que cuidarse Acuario, Leo, Scorpio y Tauro. Tienen que cuidarse durante lo que queda de año, cuiden su salud, háganse su chequeo respectivo. El trabajo posiblemente va a estar un poco estancado, ¿verdad? Pero quizás no es el momento de cambiarse de trabajo, ¿ok? A menos que sea algo que no queda más remedio, pero sí hay que estar muy pendiente con ese tema. Esos cuatro signos, pendiente mucho con ese tema que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces, eso es un poco quizás lo que yo veo, bueno, Venus en Aries, pero Venus va a pasar a Tauro, los Venus, los Arianos van a estar elegantes, bonitos, bellos, atractivos. Hasta el 28 de mayo, el 28 de mayo, Venus va a pasar al signo de Tauro. Y ya entonces, a partir de ahí, pues los Tauros son los que van a estar atractivos, elegantes y les va a ir bien. Entonces eso. Un poco los Tauros siguen cumpliendo años, está yendo muy bien, las cosas están empezando un nuevo ciclo, los felicitamos y bueno, lo mejor para las personas del signo de Tauro y preparados en Géminis, cuando ya el Sol entre en el signo de Géminis. Es un poco lo que yo veo aquí en este momento, ¿verdad? Importante que quería pasar como reporte lunar. Realmente, nuestro reporte lunar semanal, que lo enviábamos al correo, a su correo, la persona encargada, que era esta niña de apellido Mangarré, ¿verdad? Joana Mangarré, no puede continuar haciéndolo por cuestiones de trabajo. Joana Mangarré. Le damos las gracias por todo el trabajo que hizo durante varios años y bueno, estamos buscando una persona que lo quiera hacer. Es una colaboración gratuita que ya estaba haciendo al Centro Astrológico Venezolano. Le agradecemos su labor de varios años y lo mejor para ustedes. Recuérdense que si quieren hacerse su revolución solar, ¿verdad? Escríbeme a mi correo, robertoastroboy.com o también le pueden escribir al correo de astrozaesca, que es astrozaesca.com. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les tengo yo para hoy con este pequeño reporte lunar. Tampoco estuvimos en la guía astrológica. No me la mandaron para yo poder publicarla, pero más o menos esto va a ser, esto va a cumplir con las dos funciones. La información astrológica de la guía astrológica y la información lunar de nuestro reporte lunar semanal que iremos haciendo todos los lunes, por ejemplo, en la medida de lo posible y en la medida de que podamos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo reporte lunar semanal. Hasta luego. Los quiero mucho. Chau.